Un drenaje ubicado en la desembocadura del andador Tulipanes, esquina con la calle 2 de la supermanzana 22, se encuentra abierto dejando descubierto la suciedad. Contra esquina del popular parque de las Palapas, los comerciantes de la zona de comida arrojan sus desperdicios, materia orgánica, lo que provoca que con los rayos del sol ésta se descomponga despidándose fetidos odores. Lo más dañino es la imagen que se le da a la iglesia de Cristo Rey, pues este drenaje está solo a 20 metros del centro religioso. Otro hecho que se denuncia y nos han hecho llegar los usuarios de las redes es sobre una alcantarilla en la esquina de la Oxmal con el ADO, lo que representa un verdadero peligro para los transeúntes. Por ser una vía muy concurrida a todas horas, aunado a ello, la falta del alumbrado público hace que por las noches se convierta en una trampa que puede costar la vida a una persona. Al realizar un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, en la calle 10, esquina con el andador Rosas, se pudo observar los botes de basura que rebosan, donde los vecinos tiran hasta artículos electrodomésticos.